¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Feliz Día de la Mujer para todas! ¡Bravo, pero qué lindo! ¡A todas! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Aparte hay una campaña que dice no queremos flores, así que no quiero. No me regales flores, no me regales bombones, regalame cariño. Total, respeto, es verdad. ¡Bienvenidos a una nueva edición de Estrelló por la pantalla de 13! ¡Es una buena temporada! ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos? ¡Cortame todo! ¡Cortame todo! No, pero no podés empezar así, todo es buena onda arriba. ¡Oye, es mi día! Todo es buena onda hasta que un turco habló. ¡Oh! Y cuando el turco habla... ¿Quién va a venir el turco? ¿Quién no querrá venir? No, no, porque hoy escuchaste recién el turco del diario Mariana. Y nuestro productor, que es más vivo, agarra una ñandú en vuelo, mirá. ¡Una ñandú en vuelo! ¡Una ñandú en vuelo! ¡Femenina! ¡Una pipa bajo la voz! Sí. Hoy, ¿qué hizo? Convocó a Jazmín para responderle porque sabía... ¡Claro! 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 ¡Él está todo! ¡Excelente! Porque te digo que nos indignó a más de uno en las declaraciones que dio el turco. Y no sé si sacamos a tu marido al aire. No sé, mirá. No sé si a mí no me tienen que sacar del aire a mí. Porque... ¡Que hable Paula! Hoy dijo el turco, el Guiundemir, que ya debe tener su pasaje a Turquía. Ya. Se lo sacamos nosotros, si no. Ya debe tener su pasaje al día. ¿Lo cubre ideas el pasaje o ya no? No, no, no. El de carro pasa también. No sé, hoy vi que puso... No se va más entonces. Yo vi que puso un tuit hoy como que estaba hospedado en un hotel. Me parece que consiguió un canjero de ahí. ¡Ah! Con lo que morfa este. No sé, me parece que no. Hizo una extensión del canje. La cuestión es que hoy escuchamos al turco en el Diablo de Mariana diciendo cosas bastante, bastante polémicas. Sí, es verdad. No sé si es por el idioma, pero... No, porque para. El turco está hablando muy bien. No le digamos el turco. Digamos leer Guiundemir. Sí. Está hablando muy bien español. De hecho, hubo toda la temporada en Carlos Paz, en Marcianos en la casa. No solamente diciendo su texto, su guión, sino que se podía comunicar perfectamente. Digo, se le entiende muchísimo. Y de hecho, hoy tuvo una entrevista y hizo una entrevista sin traductora, ¿no? Sin traductora. Y dijo frases como, por ejemplo, esta. A ver. Palabras más, palabras más. Sí, ya lo vamos a ver. Están editando. Dijo, Jazmín era una traductora más de las millones que había. ¡No! ¡Qué poco caballero! ¡Qué poco caballero! ¡Qué poco caballero! De terror. Profesora de español o algo así. No dijo. No. Horrible. Dijo frases como, por ejemplo, una traductora del montón. ¡No! ¡Qué injusto! Peor es ser un actor del montón. Suertuda. Opa. Muy mal, ¿eh? Y después dijo frases como, por ejemplo, teniendo en cuenta de Marcianos en la casa, dijo, no seguimos el éxito que fue por culpa de un actor. ¡Ay! ¿De quién? ¿De quién? De Petro Alfonso. ¡No! ¿Qué? ¡Cabeza de...? ¡Petro! ¡Petro Alfonso! ¿Qué dice? ¡Petro Alfonso no quiere seguir la obra! Me sale medio... Con Pedro no, mi amor. Medio ruso. Con Pedro... Se te está confundiendo con el personaje de Marcianos en la casa. Sí, Pedro. Eh... Pará, pará. ¿Puedes decir...? Sí, ahora lo estamos viendo. Otra cosa más. Me está agarrando, mirá. Me estoy empezando a brotar. Una cosa más que dijo que involucra no solo a Pedro, sino a todo el elenco de Marcianos en la casa. ¿Qué dijo? A ver este... Y al productor Chaco Prada. A Federico Jopo. Sí. Y por qué no a Ezequiel Corbo. A Ezequiel Corbo también, claro. Estrellas de gente. A mí te digo que no me importa nada el día de hoy, porque mañana me voy de vacaciones. Yo te estoy de la bomba acá. ¿Mañana tras vacaciones? Mañana me voy de vacaciones. Me jura, eh. Te mando un besito enorme. Hoy me descargo en contra del turco y mañana vayas a buscar... Buen viaje. A Turquía, eh. Y hable Paula. Me pone nerviosa el tema. Escuchen lo que dijo el turco. Lo vamos a ver, eh. En un compiladito que estamos armando. Decime. Dijo que él esperaba... Ah, aparte me lo decís con esa tonalidad y como que me brota más todavía. Él esperaba que sus compañeros de elenco, sus compañeros de elenco, teniendo en cuenta que él está soltero, no conoce el lugar y está solo en un hotel encerado. ¿Encerado? Encerado. Menos mal que está encerado hasta limpio el hotel. Encerado. Él esperaba, eh. Esperaba que sus compañeros lo inviten a recorrer, a comer una asada o a comer una bergamota. Algo. Algo. Y si yo se come una cosa, yo te voy a comer otra. Ahí me parece que se come. Estaba desilusionado porque sus compañeros de elenco, dígase Pedro Alfonso, Soledad Silveira, dígase Emilio Dizzi, Freddy Villarreal. Sí, Claudia Ruggieri que la volvió loca todo el verano. Menos creíble. Sí, la quería levantar. Ahora, te digo, yo no es que descrea de tu palabra. No lo acabo de ver. Por eso, no es que descrea de tu palabra. Pero me gustaría igualmente si tenemos poder verlo. Sí. Porque me está empezando como a subir un calor, como con ganas de hablar. Y te digo más. Si no querés llamar a mi marido, que mi marido llame para que yo no hable. Que llame él a la producción. No. No. Hablá, Paula. Si él quiere que yo no hable, que llame él. Todos que la avisen a través de las redes sociales de Twitter. Sí. Porque hoy, de verdad, me calenté. ¿De qué tenés miedo, Paula? Hablá. No tengo miedo. Pero no me quiero meter en un terreno donde no es mío, porque yo no estaba trabajando. Es tuyo. Es tuyo porque tu marido es tuyo. No, bueno, pero yo no estaba trabajando en Marcinos en la casa. Sos de Alfonso. Yo soy de Alfonso. Pero yo compartí, estuve ahí en las internas. Sé absolutamente todo. Pero no me corresponde hablar a mí, porque la verdad que no tengo absolutamente nada que ver. Sí, te corresponde. Sí, tenés que hablar, Paula. La mitad de él es tu mitad. Son las mujeres. Pará, ahí está Jazmín también. Sí. Jazmín, que se está maquillando, así que en una o dos horas va a estar con nosotros. Que estuvo escuchando todo. ¡Ay, ya! Chicos, que estuvo escuchando todo, eh. Pará, en el Día de la Mujer. En el Día de la Mujer. Jazmín estuvo escuchando absolutamente todo y te va a responder. Tratamos bien hoy, eh. Te aviso. Solo por hoy. Pero ya están en nuestros estudios. En nuestros estudios. No, en nuestro estudio. Porque no tenemos más. En nuestro estudio. Están Fran Delgado y Barbie Silenzi, que vinieron nuevamente. Ahí están. Bienvenidos, chicos. Es un placer que esté nuevamente. Porque como el viernes faltó Fran, le tocaba venir dos días seguidos. Sí, sí, sí. Castigo, sí, sí. Aceleramos todo el tema. Y hoy queríamos dar por hecho la sorpresa que teníamos para el viernes, donde podemos probarlo los dos para el bailando, ¿no? Porque todo el mundo dice, Fran va a estar con Gisela. O sea, no lo sabemos. Y arco en los recuerdos encontró una perlita. Porque Francisco Delgado dijo ayer, entre otras cosas, que se lo castigaba a él por no ser del medio. Porque, palabras de él, ¿eh? Un cuatro de copas, porque no es cool. Y encontramos una perla. Mirá la cara que está poniendo. No te preocupes. Es a tu favor. No, no sé si es a tu favor. Pero hay alguien... Muy groso. Moria Kazan es importante. No es un cuatro de copas. Primera, primerísima figura. Bueno, cuando hice una foto muy parecida a la que vos hiciste con Gisela y con Ian, hizo Moria con Sofía Gala cuando tenía 13 años. Hablamos de eso, sí. Las dos desnudas. Que fueron escándalos, José. Y la mataron. Fue escándalos. A tal punto que se peleó con Josina Barrarosa y tenemos todo ese enfrentamiento. Que eran amigas. Y la pelea hacía hasta el día de hoy, chicos. Una perlita que encontró nuestro productor que examía. Yo no sé, el arcón tuyo es así grande. No, no. Es un arcón así. Me imagino un sótano donde él se mete, saca el polvo así. Sí, sí. Sopla los tapes y va sacando. Peso, para que no te sientas mal, Delgado, no es con vos la cosa, sino que una primerísima primera figura como Moria, teniendo en cuenta que hace por lo menos estos 20 años... ¿Qué edad tiene Sofía Gala? ¿30? ¿Tendrá ahora? No. Un poquito menos. Bueno, hace 15 años que pasó esto, hace 15 años no había redes sociales, no había tantos programas de espectáculo, no había páginas de internet. Sin embargo, se la castigó muchísimo por esa foto y decía, lo vamos a ver. Así es. Pero ayer también Fran le respondió. Ahora al otro le respondió. Primero salieron las fotos, Recondo se enojó muchísimo, se indignó, no, le dijo cara dura, cara dura a cámara a Gisela Bernal, y ayer Fran le contestó nuestro programa, le respondió, pero obviamente a la noche en Bendita tuvo que decir algo y tuvo que responder. Y hoy le respondió, o sea que esto no termina más, chico. Esto es una respuesta de una respuesta a una respuesta. Y así seguiremos. Y así seguiremos hasta el fin de nuestro día. Hasta el fin de nuestro día. Escuchemos lo que decía ayer Gastón Recondo en Bendita, mirá. A Gastón Recondo le quería decir una cosa porque no había visto completo la nota. Gastón Recondo me parece el hombre más retrógrado, conservador y machista de la televisión argentina. A Gastón Recondo me parece el hombre más retrógrado, conservador y machista de la televisión argentina. Francisco, te cuento. La madre de tu hijo inundó a los medios de comunicación en la Argentina con carta de documentos prohibiéndonos nombrar a Ian, nombrarlo, porque lo quería proteger. Cuando vi esa foto me pareció que lo último que estaba haciendo era protegerlo. Vos dijiste algo parecido la semana pasada. Dijiste que vos tampoco lo hubieras publicado. Ya estuviste de acuerdo. Me pareció que era de cara dura. Censurarnos a nosotros para hacer ese foto. ¿Qué le pasará a él en su alma o en su corazón tan oscuro para tildar de todo lo que tildó a una foto donde está? Ian que es mi hijo con su mamá y con el padre. Yo no sé qué te pasará Gastón a vos en tu vida, pero sos la persona más machista. Y no es la primera vez que pegas con un machismo sobre las mujeres porque otra vez castiga a Gisela. Y la decisión en todo caso de hacer esa foto fue de Gisela y mía porque los dos somos papás de Ian. ¿Por qué a mí no me castiga? ¿Por qué castiga a Gisela? Porque es un machista. No hablaba de este episodio puntual, sino que claramente hablaba de tu carrera profesional. Fue para atrás, ¿no? Y en segundo lugar dijo, ¿qué te metes con ella? Metete conmigo, que fiel. Si te trató de maricón encima. No, Francisco, te explico. Cuando Gisela mandó la carta a los canales, todavía no te había dicho a vos que eras el papá del niño. O sea que le digo caladura a ella porque la contradictoria fue ella, no vos. No me voy a hablar de vos, la verdad, con todo respeto te digo, no tengo demasiado conocimiento de lo que ha sido tu carrera. Pero sí, soy conservador. Creo que hay muchas cosas que cambiaron para peor. Creo que hay muchas cosas que cambiaron para peor. Soy conservador, no soy machista, pero digo que el hombre haga de hombre y que la mujer se quede en el lugar de mujer y defienda ser mujer y se haga valer como mujer. Que no quiera ser hombre, porque si no, el hombre deja de ser hombre, la mujer deja de ser mujer y ¿en qué nos transformamos? Bueno, pero ella no quiere ser hombre. ¿Para vos eso es ser machista? No sé. Acá tenés cuatro compañeras mujeres que te pueden decir qué tan machista puedo llegar a ser. ¿Conservador? Sí, soy conservador y soy tradicionalista. Como tanta gente, están los que les gustan más los cambios y estamos los que nos gustan menos porque creemos que a veces los cambios son para peor. Acá está Francisco Olavo, nosotros Barri Silenzi, bienvenidos chicos, un aplauso para ellos, bienvenidos. Un doble aplauso. Ya cansa el tema, ¿no? Un poco. Sí, ya está. Ya cansa, digo. Ya está, ya está. Ya sabrán lo que tenían que hablar, ya te criticaron lo que tenían que criticar. Lo escuché hoy la mañana, lo que dijo Gastón, pensé que cuando me contaron, che, te respondió Gastón, lo leí en algún portal, dije, uuuh, me debe haber matado. Lo miré y no, no siento que me haya matado ni nada. Dijo algo raro como los hombres que dejan de ser hombres, las mujeres que dejan de ser mujeres, no entiendo de qué habla. Que no se invadan los lugares, dice. Claro. Que no se invadan los lugares. Digamos, si bien cansa el tema, yo entiendo que... Justo el día de la mujer, ¿no? Bueno, pero Recondo tiene que responder. Si él ayer le tiró... No, lo que Recondo dice, con ese pensamiento que tiene, él mismo lo reconoce, conservador, dice que está bien, lo que interpreté yo, ¿no? Está bien que la mujer crezca, pero que la mujer no quiere ocupar el lugar del hombre. Claro. Porque si no, el hombre va a querer ocupar el lugar de la mujer y ninguno ocupa ningún lugar. Entonces, está bueno que todos evolucionemos, que todos tengamos más oportunidades. De hecho, las mujeres hace 60 años no podían votar, chicos. Sí. Pero que tiene que ver en este ejemplo, digamos. Mirá, ayer cuando salí de acá, un amigo que es periodista me llamó y me dijo, Francisco, ¿te pega Recondo? ¿Querés que te cuente la vida de Recondo y su vida privada como te han hablado la tuya? Y me empezó a contar un millón de cosas. No importa, no importa. No, no, no es una persona conocida, es una persona que trabaja de prensa en canales de televisión. Pero que, ¿cosas que lo pueden dejar mal parado? No, no, no. Cuestiones que le sucedieron que todos las saben, o por lo menos la gente en la contradicción. Que en el medio de su vida privada. No, no, no. Cuestiones de su vida privada, de las cuales yo podría venir acá y decir, vos me hablás a mí de las fotos, cuando a vos esto y el otro, y cuando dijiste que jamás manejarías un auto que maneja una mujer, como que le ha pegado en repetidas ocasiones a las mujeres. Que yo no estaba tan equivocado con el tema de usar el término machista para hablar de él. Pero sí, a mí ya el tema ya está, yo le respondí y sigo pensando exactamente lo mismo. Pero igual te respondió con respeto. Por eso es lo que digo. Es lo que digo, yo esperaba que... No se desubicó. Por supuesto, por supuesto. De todas maneras... La misma línea en la que hizo su editorial en su momento. Sí, va por lo que ayer también es. De todas maneras, yo sigo firme pensando que es un... que él es un tipo muy machista y sumamente retrogrado. Por ahí la palabra conservador estuvo mal usada por mí porque hay un montón de gente que es conservadora. Mi madre es una mujer conservadora, por ejemplo, y no tendría por qué tildarse a esa palabra de... ¿Qué dijo tu mamá de la foto? Ya que la pones... y que ayer decías que te retó el viernes porque no te fuiste. Le gustó mucho. ¿Le gustó? Sí. Sí, a toda mi familia. A toda mi familia. Y ante las críticas, ¿qué decía? Le digo a mi mamá que siempre nos ve... ¿Querés que te diga literalmente...? ¿Querés que te diga literalmente...? No le pregunte a Chichita si le gustó. Hay que preguntarle. ¿Querés que te diga lo que dijo mi mamá textualmente? Sí. Eh... Pero pará, pará, esto es importante. Hijo, seguí poniéndole el pecho a las balas como lo estás haciendo. Ya van a dejar de... ¿Cómo se llama el...? Perdón, ¿no? Lo que voy a decir. Pero mi madre no está en la televisión y lo puedo decir tranquilamente. ¿Cómo llaman esos pájaros que comen a los bichos que se mueren? ¿Caranchos? Ah, los bichos. Bueno, ya van a dejar de caranchear con tu vida y con lo que te pasó en tu vida. Es muy abogado. ¿Eh? Es abogado. Es el término clásico. No, está bien. Te cuida o te protege de... Es abogado. Digamos, de lo más conflictivo, ¿no? Porque lo más conflictivo no es la foto, sino todo lo que pasó. Y me parece que ahí no hay... ¿Sabes lo que me dijo? Mi vieja y mi viejo que hablo todos los días con ellos, una vez por lo menos a la noche, que me preguntan por los bebés y demás. Lo mismo que me dijo José ayer cuando terminó el programa. Que de alguna forma estaba orgull... José no me dijo que estaba orgulloso, pero me dijo que estaba buenísimo que me pueda defender y que pueda hablar y que no es lindo estar sentado acá y que te ataquen, te ataquen, te ataquen. Y que tengas respuesta para todo y digas lo que pensás. Eso me dijo. Pero, o sea, ¿lo tomás esto como un aprendizaje también en el medio? Como decir, bueno, esto ya lo hice, me sirvió para algo, para ver el lado positivo. Mira, creo que el error más grande que cometí desde las fotos fue que, sin duda, o por lo menos le tendría que haber dicho en el momento que hicieron las fotos al editor, che, mostrános qué fotos vas a subir, como hicieron en Gente a su vez atrás con el... porque está el nene, no volvería a hacer esa foto. Y lo del viernes, puntualmente con este es el show, que no vine. Obvio que estoy arrepentido, porque jamás... A ver, Pau, desde que salí de Gran Hermano, todos los chicos que salen de Gran Hermano, como ganadores, tienen la suerte por ahí, si les gusta el medio, de tener dos o tres meses que te invitan a todos los programas, desde la mañana hasta la noche. Y no me bajé nunca jamás de ningún móvil. Justo este. No, incluso... Incluso me habían, en algún móvil una vez, hubo una pseudo traición que me dijeron, vení con Barbie, la bebé, no vamos a hablar de D1, y llegamos, y hablaron. Y fue la primera y última vez que fui a ese programa. Entonces, nada. Lo del viernes fue verdaderamente porque sentía que no tenía nada que ver venir a hablar por lo que me llamó Gaby que venga a hablar, que era de la foto. Igual es obvio que en la pista del bailando, más allá de que vos lo hayas explicado y todo, y esto esté claro, si entrás, se va a dar esta situación. Vas a tener que hablar de D1, vas a tener que hablar de cómo entraste a Gran Hermano, pero no de Gran Hermano en sí mismo, sino de lo que te llevó hasta ahí, y seguramente esta situación se te vuelva a dar una y mil veces más. Estoy dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de duda, pero no con Elena en brazos, ni con Barbie con Elena al lado mío, o con Gisela y Ian al lado mío. Pero por ahí ella está también y eso se va a dar, te quiero decir. Pero ella tiene 30 años. Yo tengo 30 años y la bebé no tiene por qué estar. Estate preparado, no es que decís, bueno, hoy acá se terminó. No, pero a ver, Coni, desde el vamos, si entré en Gran Hermano, es porque poner mi vida tanto no me cuesta. Por eso te digo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero cuidando ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando entraste en la casa de Gran Hermano, todavía no eras formalmente padre de dos hijos, porque no había nacido todavía Elena, si bien cuando uno está embarazada también sos padre, pero digo, y de repente salís con dos hijos, y digo, debe ser un crack o un crack o lo que sea en la cabeza. Crick, crack, 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 crack. Crick, crack, crack. Crick, crack, crack... Un zumbo-trull. No, pues ni decir. En Gran Hermano teníamos un psicólogo nosotros que lo teníamos... Que se suicidó... Teníamos para utilizarlo en el momento en que nos sentíamos mal. Yo creo que en los cinco meses que estuve lo usé dos veces, que lo llamé porque estaba, no daba más quería saltar el paredón, no aguantaba más, y bueno, y lo hicieron varios chicos. Y cuando salí de la casa El gran hermano En The Mall Nos pone a ese psicólogo A disposición un tiempo Yo había hecho terapia Ya mucho tiempo Había hecho seis años De terapia seguidas Y demás Y me encanta hacer terapia Me gusta mucho Y el psicólogo me dijo Francisco yo La verdad Entraste sin hijo Ahora tenés dos Yo sí sé psicólogo Para Aparte de tener que criar A dos personas Sin haber sido padre nunca Y sin ningún manual Que manuales para ser padre No hay demás Ahora tenés que bancar Dos familias Bueno dos cuotas alimentarias Ayudarla a Barbie Hasta que pueda reinsertarse Y empezar a trabajar ella Para mí es admirable Lo que estás haciendo Me dice Porque Otro pibe por ahí Se le pianta un Y yo siento a veces Que estoy medio Viste el otro El viernes No más el éxito El viernes Más el de la fama O lo que sea El viernes estaba Sentado Cuando me fui de acá Cuando retomé para mi casa Estaba Abajo de la lluvia Porque llovía En calle Córdoba En mi auto estacionado Me explotaba el celular De mi vieja Que me decía ¿Por qué no vas? No sé qué De lo que estaban diciendo acá El Twitter Digo Pero yo Quise no ir Para cuidar a Elena Y entonces Bueno Hay momentos que siento Capaz que era más fácil Si venía Vení y listo Y no era tanto quilombo Te tiró el pum pum Ahí está En el día de la mujer Y no se discute Es como controlar Y hay cosas que a veces No se pueden controlar Eso es verdad Eso es verdad Como que Desde que salí de la casa Y por eso te desbordás A veces Claro Muchas veces Es como que Quiero que esté bien Gisela Que esté bien Barbie Que esté bien Ian Que esté bien Voy para un lado Después voy para el otro ¿Por qué decís Que se desborda Y porque él quiere Tener todo controlado Perfecto Como tiene la casa Por ejemplo Que tiene toda una cosita Muy concesivo Debe ser No se puede controlar Todo y que todo Me imagino ir a la casa A tomar una cerveza Y te pone la cosita Para meter Obvio Tengo los posavasos Si no te queda La uriola de agua Horrible La mesa de madera Que crezca Para que le haga Un quilombo Cuando la Elena Te empiece a maquillar Todo ese tipo Cuando Ian Exactamente igual Tiene un hijo Que empieza a caminar Quiero decirles algo Ay no Tengo 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 Llamo a Ian Y va dos otra veces Por semana a mi casa Y me destruye Literalmente todo Y ha estado con Barbie Y Barbie le decía Rompele rompele Y reboleaba todo Dejalo Yo me entregué También con mi hijo A vos Cuesta mucho también Pero bueno Uno tiene que entregarse Pero pará Porque sí Preséntelo No no Porque una de las cosas Que decía Fran ayer Y dijo Perdón que lo diga Que eso es mal Me puso a mí Con ejemplo Con Pedro Pusimos como ejemplo También a Pampita Esto de los famosos Cool La gente cool Que él se autodenominaba Un 4 de copas Esto pasó unos años atrás Hace más o menos No sé 12 15 años Con Moria Kazan Y con Sofía Gala Que hicieron una producción De fotos Sofía Gala Estaba un poco más crecida Que Ian en este momento Tenía 13 años Era menor Y fue muy castigada Era menor Era menor Se peleaba Bueno Georgina fue ese Que fue al hueso A Moria Eran amigas Y a partir de eso Se pelearon Y no se hablaron nunca más Es una pelea Que dura hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Es algo que prácticamente O sea A Georgina No le podés nombrar A Moria Por esta foto Mirá Frank Yo me acuerdo Me acuerdo De esa producción A Georgina Una bomba Esto fue tapa Por eso Veamos Porque lo buscó El productor Lo encontró Y esto es lo que pasaba Mirá lo que encontró Esta perlita Encontró esto Para que vea Que para Francisco Algo que no es Con él solo Es con mucha gente En el ambiente Mirá Me parece que Temor Y Georgina Creo que hubo Un incidente A principio de año Que explotó Una vieja Un viejo en cono Que tenía que ver Con una invitación De Georgina A la hija de Moria Donde aparentemente Moria intuye Y cree Que hubo Como una trampa Justamente Hacia su hija Entonces Eso generó Una diferencia Que evidentemente Se llevó a los medios Y que generó Un conflicto En este verano Que pasó Creo que el tema Pasa por ahí Es decir Georgina toma posición Con respecto a este tema Por eso Que no se resolvió Y que viene De muchos años atrás Está bien Hay un escándalo fuerte De las últimas horas Que ya Bueno De hace mucho tiempo Pero nuevamente Ocurrió ayer Entre Nazarena Y Moria Y porque también La señora Se mete con la hija De Nazarena No hay que meterse Con los hijos No hay que meterse Con los muertos No hay que meterse Con los familiares Ya tendría que saber Esta señora Pero sinceramente Yo no voy a hablar De la señora Ahora me parece desagradable Me parece desagradable meterse Porque además Nosotros a su hija La amamos A Sofía Gala Es una chica La queremos Adorable La queremos Es un solcito Es una gran actriz Recordaba que en su momento Y corregime si me equivoco Por favor te pido En su momento Moria Cuando se enoja con vos Ya hace muchos años Tenía que ver Con un comentario Que vos habías hecho Sobre su hija O una pregunta Que vos le habías hecho A Sofía Nunca lo hice Un mal entendido Que casualidad Que también tiene que ver Con los hijos Un chico usted me conoce Yo jamás voy a hablar mal De un chico De un hijo Nunca voy a tratar mal A un niño En ese momento A Sofía Gala Yo voy a tratar mal A un niño Intenté hablar Con Georgina Barbarosa Porque pensé Que no estaban tan disgustadas Y vos te amigarías Con Georgina Es una cosa Una meta que tenga la vida Amigarme con Georgina Barbarosa No la registro No sé Esta señora Esta señora Que aparece acá Haciéndose Ahora se le subió el cocorito Porque se puso un conchero Plumas Y ya enseguida Se siente El deber de cocorear Que no hable de código y ética Esta señora Y menos conmigo Porque yo estaba defendiendo a mi hija No me jodas nena Que la única Que no tuviste código y ética Fuiste vos En presentar a mi hija a la tele Y después me mandaste Un video pidiéndome perdón Y me dijiste Te juro Y después yo nunca más te vi Ni nada Así que La única que no tuvo código y ética Que usaste a mi hija Para hacer un programa de televisión Cuando era una niña Así que dejate de joder Con el código y la ética Sinvergüenza Sinvergüenza Atrevida ¿Quiénes son estas Que vienen ahora? Porque están haciéndose Se ponen una pluma de DVD Pero por favor Lo único que faltaba Que yo me tengo que aguantar De esta señora Que yo no tengo código y ética Sinvergüenza Lo único que faltaba Este La señora Esta señora se enojó No la nombrás No Porque ella dijo Que este Que yo había agredido a su hija Creo que todo el público De la Argentina Y países limitros Me conocen Que yo sería incapaz De agredir a un niñito Y menos a Sofía Gala Que yo la adoro A mí me da pena Porque yo la quería mucho Amoría Sabes que yo la quería De verdad Que se cambie esa peluca De canecalón Que se le nota el plástico Es un papelón A partir de ese momento Esa amiga pasó a ser Una columna Yo no me metí nunca Con su hija Que lo hable Con su terapeuta Eso Yo jamás Me metí con su hija Que se tape la boca Que se la lave Con lavandina Y más hablando de mi hija Ok Ok Porque eso fue un problema Con mi hija En este momento Que la he visto Realmente me da Como arcadita Fue alta traición Por la espalda Eso es feo Que asco Que asco Te das cuenta La mala leche Esta que fracasa En todos lados Hace años Que no le ve la cara A Dios En todo sentido Sacá 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 Esta ridícula Mamá ¿Desnuda ahí o no? Vario Si Está feliz Si Ahí es Imaginate Está feliz Como feliz Le gusta que estés así Si A ella le encanta El desnudo Todas esas cosas Vos sabés Como es Si Ella sí Pero sé que le encanta Que para ella No tiene nada Y aparte En la revista Uno tiene esa costumbre De andar desnudo Por adentro de tu camarín Por lo menos Sí, por mi casa también Anda desnuda por la vida Mi mamá anda desnuda Por la vida Por la vida Por todos lados Yo apenas Esté embarazada Tenía la certeza Que iba a ser varón El otro día Me dieron el sexo Y me encontré Con que era niña Dio XX Que significa Una nena Así que Estoy esperando Con mucha ansiedad A Sofía Gala A Sofía Soy menor No consejo Soy menor Por favor Protégeme ¿Qué cosa? Soy menor Que me protejan a mí De vos Te quiero ¿Usted le da besos En la boca a Elena Su hija? Sí Ah, para la Sí, pero Un piquito No, nada de lengua Hasta el... De lengua pornográfica No, eso Me lo hacía mi mamá Cuando era chica Cuando era chiquita Me metía en la lengua Hasta la garganta ¿Tu mamá? ¿Pero cómo? Me violaba No sé Me pensaba Pero por qué Se lo juro Y me lo dice ella Me lo dice ella Con una Con un amor Como te metía En la lengua Hasta la garganta Y yo le digo ¿Y yo qué hacía? Y vos te reís ¿Despilo ropa interior? Una loca Una loca Me quiero morir ¿Te estás arrepentida? No, no estoy arrepentida Pero cada vez que me veo ¿Te da cosa? ¿Cómo es verdad? Es algo natural? No voy a reprimir a mi hija En su sensualidad Yo era igual Siempre hablas de sexo Me gusta a mí eso Porque es como que no es un tema tabú Y eso a mí me parece atractivo Imagínate que es un tema tabú Con el travesti que me crió Si me llegaba a hacer el sexo tabú Me la mataba Marcaramba Ya esto ya me olvide Que siga por acá 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 O sea, lo único que me faltaba Que tenga cuidado con el sexo Semejante tro... Bueno ¿Te fuiste a ver al teatro A tu mamá, sí? Sí, un poco de veces ¿Se le ven todas las cosas? ¿Te molesta que se vea eso o no? No, porque en el final En el final Esas cosas peores Esas cosas peores Te quiero más Te quiero, te quiero muchísimo A mí ustedes dos me emociona, señora Me hace... No sé qué pasa con esta relación De ustedes dos Me emociona, madre e hija Me emociona las dos Te quiero muchísimo Me parece que mi vieja como abuela Es mucho mejor que como madre En cuanto a... Te da todo lo bueno Y no tiene que hacerse cargo De ponerte ni los límites Ni la responsabilidad Que para eso Tiene un par de deficiencias Tiene un par de deficiencias Quiero que para despedirnos Mirando a la cámara Le digas A quien quieras Lo que quieras Te amo, ma Mucho Gracias a ella soy quien soy Gracias Ay, qué linda Yo no le critico más nada La perdono Como hay que hacer con todos los papás Qué lindo informe Sí Le da que aplaudirlo Pero no sabía Sí Muy limitado Muy lindo, eh Aparte Ronen aplaude todo Sigamos Sí, se aplaudió Tendría que estar ahí Pero viste que se armó el mismo escándalo ¿Qué le generó recién el informe? ¿Ternura o no? Sí, ternura Bueno, porque la mamá está desnuda con su hija Pero para pelatúo en la panza Al menos todo nos dio ternura ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando Ian tenga veintipico de años Y hable de este tema Va a hablar con la misma ternura De vos, de tu mamá Yo estoy seguro que sí El informe lo vamos a ver de otra manera Con Gisela hablábamos el otro día Y Gisela me decía a mí Pero vos te pensás Es una de las cosas por las que ella no quiere hablar Y la respeto Vos te pensás Que Ian cuando tenga 12, 13 años Y vea la foto que hicimos Va a decir que es degenerada Va a decir Ay mamá Fuiste una degenerada Va a decir Mamá Vos trabajabas en los medios Te hicieron Llevarnos a hacer una producción de fotos Digo Si está todo tan liberal Y vos lo tomás bien Y está todo bien Y ella siente que está bien lo que hace ¿No estaría bueno que Gisela hable Y le diga a los medios Está todo bien Es mi forma de ver las cosas En vez de ocultarse No querer hablar Evitar el tema Es una decisión de cada uno Negro Yo creo que Te repito Ayer yo decía Por ahí yo hablo demasiado O por ahí esta cuestión de sentir Es que estás hablando por los dos Sí, estás defendiendo la familia Sí, estoy hablando por los dos Pero quizás en algunas cosas Pensamos distintos con Gisela Y está fantástico que así sea Yo la respeto muchísimo Que no quiera hablar O sea que ayer vos decías Algo que es verdad Es que ella siempre Ella es más castigada O sea que ella Si bien en algún momento Va a tener que salir a hablar Yo hablé el otro día Con ella por teléfono Para insistirle también Para hacer una nota Bueno, no quiere La entiendo También la respeto Pero sé que en algún momento Va a tener que dar O sea, no es hoy Mañana, la semana que viene Va a tener que hacer frente A esta situación Mirá, ¿sabés una de las cuestiones Por las cuales continuamente Cuando nos pegan y demás Yo sí hablo? Porque cuando no hablas Es peor La bola se hace cada vez más grande Más grande Hasta que no se habla más Porque el tema pasa y listo Cuando estaba en Ecuador Y salió Ariel A hablar con Jorge y demás Y pasó todo lo que pasó Durante un mes yo no hablé con nadie No hablé hasta que entré a la casa De hermano, hermano No hablé con nadie Y porque no estabas Bueno, bueno, pero me escribía Sí, pero podía haber salido Una telefónica Me escribían Me escribían absolutamente Todos los periodistas Las revistas Yo no hablaba No hablaba Y me llegaba todo Podía desde Ecuador Hacer un Skype O hablar por teléfono Yo no hablaba Y se dijeron tantas barbaridades Por no hablar ¿Y en Ecuador se ven los programas? Yo sé que Ecuador se ve Sí, se ve A mí también escriben en Twitter Lo que sucedió Ustedes salen todos los días En Ecuador a través de DirecTV Salen todos los días Un saludo a la gente de Ecuador Y del programa se ve El escándalo puntual Con Ian, Ariel, Gisela y yo Salió Salió porque En Ecuador yo conduzco Un programa de televisión Hace varios años atrás Tuve una historia Con una chica de Ecuador Que trabaja en un programa de televisión Entonces se unieron todos los temas Fue medio un ¿Cómo se mataba? Me perjudicó No solo me perjudicó Sino que me hicieron a un lado De Aventura Paradiso Por lo que hablábamos ayer Francisco Me parece que a Gisela Se le pega más Te lo voy a repetir Porque se manejó Todo el tema De la paternidad De Ian No por este tema puntual De las fotos O sea, este tema puntual De las fotos Es una anécdota Es chiquitita así Y pasa O sea, no es por En este caso vos Estás como al mar Si no hubiese pasado nada Y esa foto En vez de estar Vostar y el Diguan Suponete que no hubiese pasado nada Claro No sé si se llamaba El despelote Claro No sé si se llamaba Era más gracioso La Che Mirá como le está Y quedó ahí Acá tiene otro contexto Era también Pero era más gracioso Hubiera sido tomado Más a la ligera Connie Quien fue a los medios A contar lo que pasó Del ADN y demás No fue Gisela No Sí, pero lo que se le cuestó A Gisela no es Es imposible Que Ariel Diguan Fue a contar Y que entonces Lo que se le gustó A Gisela es Cómo Habiendo tenido esa información Se la ocultó Al verdadero padre ¿Cuál es la información Connie que Gisela tenía? Que vos sabés más que yo parece Contame qué información Tenía Gisela Yo sé lo mismo Que sabemos todos No, lo que creen todos Los que saben Somos Gisela y yo Y Ariel también Porque hacerse Armón debate En el corte Cuando estábamos en el corte En esto de Que todos nosotros creíamos Y a ver si me corrigen Gisela en un momento Dijo que Había un pacto Con Ariel Donde existía Una mínima duda Y ella dijo Que esa mínima duda Era Ariel o vos Entonces En base a lo que dijo Gisela El fundamento Que se está agarrando Connie Yo te repito algo Dos cosas Te repito La primera Que la conté ayer Este pacto Del cual hablan No es que Gisela Estaba embarazada Lo llamó Ariel Se juntaron En una silla Frente a frente Y dijeron Bueno mira Tenemos dudas los dos Pero hagamos este pacto Tácito De que seguimos para adelante No sucedió eso Lo que si sucedió Que lo contó Gisela Y creo que también Ariel lo afirmó Fue que cuando ella Quedó embarazada Que se enteró en Jujuy Volvió a Buenos Aires Le contó a Ariel Que estaba embarazada Y Ariel le dijo Bueno Ese bebé es mío Sea mi hijo O no sea mi hijo Y siguieron para adelante Y bueno ¿Cómo fue ese encuentro? Si sucedió ¿En qué término fue? Yo no lo sé Pero pará Pero ahí te está diciendo Te dando la punta Eso está mal ¿Cómo? Eso está mal Porque si hay una duda No podés privar La identidad del pibes Al nene Aparentemente No por los padres Yo entiendo cada uno Es difícil José pero por lo que yo Estoy contando Nos fue Gisela La que dijo Ya está sentado en el sillón Es facilísimo Es facilísimo ¿Qué pasa? Luisito, Luisito Me va a agarrar Pará Me tiene que ser una cara Luisito Pero justamente Lo que está diciendo Es privarle la identidad Al pibes Que es por lo cual Se la castiga Repito Esto que les estoy diciendo No se lo dijo Gisela Si el que está diciendo Justamente Es mío Sea o no sea mío Es Ariel Yo no sé ahí Cual fue la respuesta De Gisela Yo te hago una pregunta Yo te hago una pregunta Si Ariel Porque todo esto saltó Porque Ariel se enojó Si Ariel no se hubiese enojado Y esto seguían Lo más bien Todavía Yo nunca me hubiese enterado Que tengo un hijo ¿Y te parece que está bien? Y ya tampoco ¿Y te parece que está bien? Pará Está Es pésimo Y bueno Ahora Si hay una pequeña duda Ahora querés que te cuente algo Pero cuando te tenemos que decir Che está bien que vos querés hacerte cargo del nene Pero si tengo una duda Pero es que tiene que ver No no Dejame que te cuente lo que hubiese sucedido Si pasaba eso Eso podría haber pasado lo que decís vos Si hubiese pasado eso Que Ariel venía Y le mostraba a Gisela El ADN que se hizo de forma casera Con saliva Mirá Me dio el examen negativo Evidentemente Como yo la conozco a Gisela Gisela me hubiese venido a buscar a mí Y me hubiese dicho Fran Me parece que No pero estás hablando de que de ahora Yo estás hablando del momento que pasó Y Gisela se enteró Que el hijo No era de Ariel Cuando Ariel le llevó el resultado No Y si vos me decís que había una duda Pero cómo se va Una madre no va a saber de quién es su hijo No te creas nada Pero vos podés entender Que había una duda No La duda la tendría Pero pará La duda la tendría Ariel Desde el vamos Que Gisela confiaba Que yo no podía tener hijos Estuvo con los dos Estuvo con Ariel y conmigo Sexualmente hablando Y quedó embarazada Si durante cuatro años Antes de quedar embarazado Tres años antes No nos cuidábamos Y no quedó embarazada Y yo le decía Que no podía tener bebés Evidentemente ella Cuando hace Estoy embarazada Pero estuve con dos personas Bueno Él no puede tener hijos Es de él De eso hablo José Yo entiendo que vos Lo tenés claro Pero entendé La conversación viene a raíz de esto ¿Por qué se la castiga Gisela? Se la castiga por lo que te acabamos de contar Vos tenés la historia Vos tenés la verdad Y es la tuya Y está bien En el expediente Hay cosas que ustedes ni siquiera saben Que yo les cuento por ejemplo Una, un detalle Están los estudios de mi urólogo Que me operó a los 18 años Están los estudios En esa época no había ni redes sociales Nada Tuvieron que mandar los abogados A Río Negro A la clínica donde me operé Mandaron las fichas Fotocopias De la operación que tuve A mí me meten a la cabeza Fran Es que si este rumor Está dando vueltas Hace un año y medio Dos años atrás ¿Cómo los protagonistas no lo sabían? Digo, lo sabía todo el mundo Lo sabían bailarinas de extravaganza Lo sabían bailarinas de ideas Nosotros también Evidentemente Si yo lo hubiese sabido Me hubiese juntado con Gisela Sucedió que cuando Gisela se juntó con Ariel Y empezaron con su vida Extravaganza A criar al bebé y demás Yo me despegué por completo De la vida de Gisela Y empecé a trabajar afuera Me fui a Barcelona Me fui a Ecuador Me fui a Perú Nunca sospechaste nada No Una sola vez Conté a la pasada Una vez Que cuando el nene tenía Y no hace mucho Un año atrás Un amigo mío que nos conoce Me hizo el chiste de Che ¿Qué pareció? El nene No, no, no Ni siquiera que es parecido El nene nada que ver con Ariel Mirá que lindo que es el nene Y no sé qué Me tiró la joda La escuché y la joda Y pasó Eso lo conté una vez En Gran Hermano Y hicieron tú una pelota De eso ¿Y no te generó dudas eso o no? No, no En ese momento no No, porque en ese momento Yo no podía tener hijos Porra Para redondear Para redondear Porque Y la entiendo es ¿Por qué se la castiga a ella Y no se me castiga a mí? Y la respuesta es esa Se la castiga Porque a mucha gente La ve como que eso ocultó La identidad del nene Y repito Es lo que te dice recondo Es lo que te dice Después Vos sabés la verdad Y por eso la bancás Y está bien Y te repito José Lo que te dije ayer Sería un obtuso Si sigo bancando A una persona que considero Que me quitó la posibilidad De estar tres años con el pico Pero ahora tenés otro problema Que es más grave Pero es más grave Que todo esto Gravísimo Sí Suponía Mirá como mira los carteras A ver si encuentras No miren No seas chumba No seas chumba No te quieras hacer La tiene con eso La tiene con eso Estás de invitado hoy Tenés un gran problema Porque vamos a suponer Que te llama El Chato Prado Y Fede Jope Para el bailando No sucedió No sucedió todavía Porque me preguntan Todo el mundo Ni un texto Ni un tweet Ni nada Por eso estás acá Por eso estás acá Para que justamente Intentemos que te vean Para que Marcelo Diga Che me gusta Como se desenvuelve Este pibe Lo veo en la pista Por eso vienen acá Hablamos Al House Organ Inventamos este jueguito De ay que va Al House Organ Al House Organ Que te encantaba decirlo Te acordás Me encantaba Claro me encantaba El único House Organ Bueno Entonces Suponiendo que te llame Chato y Fede Y te dicen Che Fran la verdad Hablamos con Marcelo Quiere que estés En la pista de Show Match No sabemos que bailarina Queremos ponerte Pero elegí vos Entre estas dos Entre Barry Silenzi Y Cisera Bernardo Y te la tiré Y ahora jodé Ahora jodé Ahora quiero ver Como te la arreglás Te dice Y Chato El Chato es así El Chato Prada Es un guacho El Chato Prada Te dice Que querés Elegí O Barbie Silenzi Que es la madre de Elena O Cisera Bernal Que es la madre de Ian Ambas dos Grandes bailarinas Y la ex pareja Eso es un plus Claro la ex pareja Mirá Nada vos ya querés Redobla La va a cobrar Me gusta Tira chiquitito Y lo descoloca Y después lo volvemos A encarrilar Pero te vamos a hacer Un tape para que lo piense Para que lo quede Pensalo Chisera tuvo que decidir esto ¿Se acuerdan? Cuando la llamaron Y dijo con Gabo Y ella eligió A Nicolás Villalba ¿Se acuerdan? No eligió Con Gabo no Bueno por eso Y ahí se pelearon Y ahí se pelearon Por eso En la espelota Le puede llegar a armar esto Pero Gisela Pero Gisela estuvo En vivo a la tarde Y ella quiere bailar con Fran Veremos que pasa A ver Moviendo el poto El poto El poto A ver claro Eso es agarra Movimos el poto Izquierda Derecha Izquierda 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 Un poco para arriba Y aquí terminó Repite A ver ¿Cómo haces el cangrejito Con Meneo? Hagamos el cangrejito La gente quiere ver el cangrejito Golpes secos Tú Acá Vamos Tú Muevan un poquito La cintura Y las manitos ¿Por qué el cri cri que hay en el fondo? Y para el otro lado Y para el otro lado Ahí va ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por delante y por detrás Estos están preparando para bailar ¡Muy bien! ¡Poto, foto! ¡Poto, foto, foto, foto! ¡Yeah! La pregunta es ¿Van a ir al bailando? Queremos Queremos La gente dice ¿Van a ir al bailando? La gente quiere Para mí sí Pero vos tenés ganas Te animás Te animás a bailar Te animás a bailar conmigo Quiero laburar Ojalá que Marcelo nos lleve Ojalá ¿Juntos o separados? Como quiera Marcelo Me parece que juntos Estaría bueno Y separados también Porque las previas Se ocurre de todo El bailando es genial Genial ¿Y Belu? Muy bien el año pasado ¿Vuelve al bailando? Estamos hablando Hay que ver la gente Hay que ver la gente ¿Y Bir volvería al bailando? Siempre Porque ¿Cómo te puedes hacer? Estamos de la casa ya Es de todos los años Aparte este año pasado Fue reemplazo No reemplazo Fuiste invitada No, bailaste en trigo En trigo con Sereste Murillo Hice el baile libre con Pedro Siempre te dicen Sí, así que nada Ellos saben igual Así que si tiene que ser Será ¡Poto, poto, poto, poto! ¡Yeah! Y la vida es así Hay que tomar decisiones ¿Quién me llama para...? Si vos te ofrecen Conducir uno un programa Conducir otro Hay algo que es muy importante Para que yo define esto ¿Quién me hace la llamada? ¿Fede o el Chato? Los dos juntos No, no, no De uno decime No, es que ellos son los dos Pero decime uno Yo ahora te voy a saber por qué Te llama María Goma Que es la secretaria María Goma Y te dice Te esperamos en oficina Bien ¿Vas a la oficina Y están los dos? Siempre están los dos Siempre los dos Son una sola persona Es una sola persona De no los separar Ahora cuando yo les diga Mi respuesta van a entender Porque les preguntaba ¿Cuál de los dos está? Si estuviera el Chato Le diría con Lourdes Sánchez Si estuviera Fede Le diría con Laurita Fernández No, no, pero no está Viste bien Pero no está la opción No, esta situación es horrible Espantosa La vida, la vida Está hecha de situaciones horribles La luz roja después apaga Yo me tengo que ir a mi casa Y a Barbie La tengo que ir sirviendo todos los días A Gisela también Trabajo con Gisela en el teatro Decí la verdad Son las madres de tus hijos No, pero vos sabés que No hay una verdad No hay una verdad Me encantaría bailar Con cualquiera de las dos Me encantaría bailar Con las dos juntas Es que tenés que elegir Viste que hay tríos Me encantaría bailar Con las dos juntas Quiero bailar No importa con tríos Como Barbie Perdón Barbie Que él quiere bailar No importa con quién Ella es divina Claro, no, está bien Pero sin duda Por supuesto A vos te enoja A vos te enoja Que él no defina Que se la juegue Me encanta Barbie Me encanta Ella Si le tira todo despacito Le pestaría Estaría bueno Porque hoy se dio Como en un momento Un diálogo También parecía Que se iban a techo Te quería sacar Un par de trapitos al sol Me parece Pero te quería preguntar Si a vos le estás pidiendo Que se defina Que se juegue Claro Sí Que se juegue No, no Pero no me voy a jugar Chicos Porque a ver Con Barbie Fuimos pareja cinco años Y de hecho Hay un truco Que siempre No me lo enseñó Barbie Me lo enseñó una ex pareja mía Que era bailarina ¿Cuánta bailarina? ¿Cómo le das a la bailarina? Esa chica que yo Estás peor que Chato Prado La chica que estoy nombrando Estuvo en el bailando Es muy conocida Es Andrea Estevez Fuimos novios un año Andrea me enseñó A hacer un montón de trucos Andrea no se perdió una Andrea 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 me enseñó A hacer un montón de trucos Porque a mí me gustaba El tema del baile Yo tenía fuerza Pero bailándose un paquete Mirá siéntate con Andrea Estevez Entonces ese truco Eso que están viendo ahí En el monitor este Me lo enseñó Andrea Y después salimos Con Barbie cinco años Y a la mañana Nos levantábamos en casa Poníamos música Y hacíamos trucos Ya me teníamos otros enlaces Que se yo Igual es muy inteligente Desvía el tema todo el tiempo No elige Pero ahí te digo Ahí te digo Entonces las dos Gisela o Barbie Hay algo que es muy importante Creo para un partener Que es que la bailarina Por eso creo que Flavio siempre la elige a Gise Que es que sea Livianita Para hacer los trucos Y eso Las dos pesan lo mismo 48 kilos las dos Que no se te ocurrió ¿Eh? Una excusa que no se te ocurrió ¿Cuál? O sea Damos cuenta que tenés que elegir Sí o sí Vos tendrías que haber dicho Por ejemplo Mirá Como Gisela ya tiene trabajo Les champán las pone mimosas Y ella está buscando Yo prefiero darle trabajo Es verdad A Barbie Bueno Esa es una lectura que hacen ustedes Que está muy bien Y es muy correcta Vos podrías haber hecho Si zafabas Es sumamente correcto Pero no me voy a poner En la encrucijada De quedar mal Con ninguna de las dos Madres de mis hijos En el Día de la Mujer Bajo ningún punto No La cara de ella Si el chato te dice No entras al Bailando Entonces De esta oficina te vas Eligiendo una de las dos Si no Llamamos a Matías A Matías A que salió segundo A que salió segundo Llamamos a Agarro una GoPro Y empiezo a hacer Videos para Aventura Paraíso Ecuador Que me volvieron a llamar Y tendré un laburo menos Con nosotros todo bien Pero a ella no la convencés No hay manera Está enojada Está enojada Y bueno Pero ¿Y qué puedo hacer? Seguramente si yo la elijo A ella va a estar enojada A Gisela Si la elijo a Gisela Va a estar enojada a ella Pero vos tenés que elegir ¿Cómo? Tenés que elegir Pero gorda ¿Cómo me voy a poner Esa encrucijada De tener que elegir? Sí, está bien Yo lo que más quiero Es que Barbie Trabaje de hecho De hecho Tengo un muy buen trato Con una persona De Demol Que era Que maneja a Gran Hermano Y siempre le escribo Y le pongo ¿Qué tiene que ver? No, el ruso El ruso El ruso que es un productor El ruso Lo conoce en todo El ruso Por favor No, no Voy a hablar de que quiero Que Barbie trabaje Ruso, por favor Si empieza algún programa Necesitan bailarinas Secretarias Ahora que empieza Viste la peluquería Y Se cree nada Es una tristeza Lo que más quiero Es que trabaje ¿De qué estamos hablando? Igualmente sería muy lindo Por ejemplo Para que tengan todos trabajo Que Gisela Baile con Fran Y que Barbie Estén en el staff De las chicas Tinelli También Con la manito Porque no te digo Gisela en el staff De las chicas Tinelli Porque ella es conocida Y no va a formar parte Pero va ¿Para vos es lo mismo Estar en el staff O estar bailando con él En la pista? No es lo mismo Pero es trabajo Así que Bienvenidos Bueno, pero es un puntapié Para otro año Pero si él elige a Gisela ¿Te duele en el corazón? Sí, claro ¿Por qué aparte ¿Sabes cuál es el problema? La banco La banco a Barbie ¿Sabes cuál es el problema Que tenés ahora? ¿Sabes cuál es el problema Que tenés ahora? Que si llegas a... Yo quiero decir algo En defensa de Gisela Que no está acá Y que veo que las... Porque escucho acá atrás Que dicen La bancamos a Gisela No, pero para bancar a Barbie No significa no bancar a Gisela Yo esto lo hablé con Gisela En privado también Y Gisela me dijo Muchas veces Me encantaría que Barbie Pueda ir al bailando Porque es bailarina Y a las bailarinas Nos encanta el bailando Y varias veces Gisela me dijo Que Barbie vaya sin él Sí, pero que vaya con Mateico Le encantaría Me parece No, a ver chicos Gisela No, yo entiendo a Barbie Que se enoje Si la elijo a Gisela En el caso de que me llamen Y que yo tenga que elegir Y toda esta cuestión Que no creo que suceda Pero yo creo que Evidentemente Barbie se enoja Porque fuimos 5 años pareja Con Gisela Nunca fuimos pareja Pero vas a tener un gran problema Porque en el hipotético caso De que Chato te llame Digo por eso Porque es muy probable Que lo llamen Digo por lo menos Para una reunión Seguro que te lo van a llamar Hasta que se enteren En el cachet Que cobro y ya se termina Y ahí se termina Voy gratis Voy gratis Pará Nunca digas eso Tenés que cobrar Y más con dos bocas Que alimentar Pero a lo que voy es En algún momento Una bailarina va a salir Sea Barbie Suponete que el Chato dice No te da para elegir Te dice Che, la verdad Queremos que hagas dupla Con Gisela Bernal ¿Cómo le explicas a ella Que no la elegiste vos? Habla con el Chato le digo Por eso Y viceversa Habla con el Chato dice La parla que tiene este Olvidate En dos minutos Les arma algo Me pasó algo muy feo Me pasó algo muy feo Con el Chato Prada Que lo quiero denunciar ¿Puedo? No, no es el momento No, no, pero es con buena onda Es con buena onda Porque después Bueno, pensalo en el tape Te doy el chiquito Y después de tener el tape Veamos por qué estuvieron Obviamente Gisela Bernal Y Fran acá de invitados De la misma forma Que está siendo invitado Con Barbie Y tuvieron así como un histerie Que una cosa media rara Que no terminamos de entender Sí, nos mintieron Sí, toda la tarde Esto pasaba en este Es el show Hasta que se enteren No mentimos Señoras y señores Recibimos aquí En este programa A ver si logran llegar Al Bailando Están ahí con nosotros Gisela Bernal Y Francisco Delgado Hola Hola chicas ¿A usted le gustaría Participar nuevamente En el Bailando? Me encanta el Bailando Obvio, sí ¿Te gustaría? Bailar con Francisco Delgado Claro ¿Es bailar con obstáculos O te gustaría bailar Con Francisco Delgado? Mirá, yo creo que él Obviamente Sabemos No es bailarín Ni mucho menos Pero me parece que tiene como Es bastante esponja Como que aprende rápido Y tiene ganas Me parece Yo le tengo fe a él A ver, ¿lo recordamos? Dale, dale Así bailaba hace poquito En este show Francisco Delgado ¡Epa! Eso ¡Epa! ¡Eso, beso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Muy bien! Salvo la parte del acting Del beso final Y el correctivo Como que me acabas de pegar De atrás en la cabeza Sí, que me lo ha visto La carita Querida ¿Qué es lo que me ha visto? Hizo Fernando Iglesias Demasiado ¿Pero por qué están en pareja? ¿Ustedes no? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Él no hace lo mismo a mí Así que ¿Por qué se celan ustedes? ¿No están en pareja y se celan? Yo hablo Pero parás de cena siempre ¿Cómo es? Siempre Siempre ¿Usted pasa algo hoy? Siempre Pero ¿sabés qué es lo más loco de todo? ¿Qué? Que en el teatro Tenemos cada uno nuestro camarín Sí Y una vez me tomé El atrevimiento De entrar al camarín Y decirle Y usarle el teléfono Y la señorita Que en todos lados A vos se gusta Francisco No está sola Señora Quiero saber si es alguien de Cicela Ya que lo decís Perdón Sí, te tengo que preguntar No, no, no No preguntes No preguntes ¿Es conocido? ¿Lo conocemos? Reconocido Pero no importa Cicelan como ex No, no Primero no fuimos ex Nos fuimos novios Cicela como padre de un hijo Ahora Hoy por él compartimos algo muchísimo más grosso Que somos papás de Ian Pero no Jamás la sé ¿Por qué Francisco Si no la Sela Toma el teléfono De Cicela No, no, no ¿Para qué? Era A ver Por eso les estoy diciendo Era Yo me tenía que sacar una viva muy grande que tenía Que no venía No importa, chicos No venía No venía Yo lo estaba buscando Si ella estaba con alguien o no Lo encontré En Defensa de Cicela Lo único que puedo adelantar Es que los mensajes que yo leí Iban a O sea Él la invitaba a comer Y se iban a encontrar No había nada Vos sos un buchón Callate Ya está Y ya Tate de arreglar Muy bien Había una foto ¿Hace televisión? ¿Ahora? Sí Está en televisión ahora Quiero decirle a Fran Y que Fran no diga ni si ni no Que ponga una cara No pongas ninguna cara Chicos No Es más famoso Qué hermoso momento Estoy viviendo gracias a vos Cuando salieron Esa noche ¿Entrada conmigo y postre? Oiga No, no, no Entrada Sí, no Tranquilísimo Re relajada Aparte fue un cumpleaños O sea, fue como ¿Qué es eso? No sé Repasemos un segundo Las miradas de esa Fran Son tremendas Sí, por ejemplo Yo no te lo hubiese hecho a vos nunca Entendés Porque no te revisaría el teléfono nunca ¿Pero puedo hablar? ¿Lo hice? Porque en todos lados Te vuelven loca De que a vos te gusta Francisco Se nota que te gusta Francisco Para limpiar su imagen Claro Para limpiar su imagen divina No, ¿por qué? Yo no quiero limpiar ninguna imagen Para que no te la adjudique Como que vos es el que le está haciendo mal Y ella está felicitamente Pero es que queda horrible Porque en todos lados Llego y atrás de cámara me dicen Che, porque se re nota que a Gisela le re gustás Y que quiere estar con vos Y los ojitos le brillan cuando te mira Y la realidad es que no es así Nos mintieron Sí, viéndolo así Fran, fue un actin pedorro el Gisela No, no, no Pará, Paula Pará con la cindirex Me quedé re ilusionada Me encantan Banco esta Paula No, pará Me quedé re ilusionada Yo le preguntaba Ay, por favor, decime Iba, Iba, ya te preguntaba Todo y después dije, pará No sea cosa que en estos días salga algo Y digan Che, Fran no mentía Perdón, ¿Quién dijo ese día Que ellos mentían? Yo Y ustedes me dijeron Ay, no, está loca Ya te hacemos el monumento Esperá que te llegamos Gracias Gracias Esta fue Se la aplaudimos todos Se la aplaudimos Se la aplaudimos Bravo, Connie Para Connie No, mi vida Que me gastes vos Si te lo permito Que me gastes vos Que es un salame No, no Pará, pará Igualmente más allá del acto Te jodo De lo que sea Digo, la relación entre ustedes No está clara Porque ella te cela Se hace la que te pega Digo, yo no vi esa relación Con Barbie Y es tu ex hace 5 años Que debería hacerlo ella Digo, con Gise Nunca fueron pareja ustedes No Entonces digo ¿Qué es todo este celo? Que sí, que no Que el histeriqueo Que te pega Porque no quiere Que le des un beso A la bailarina Yo lo que les estaba contando Ese día Que la que es completamente celosa Es Gise Pero Gise no es celosa conmigo Nada más es celosa con la familia Con sus amigos Con su mamá Es una Y Barbie también Pero ella tiene ganas Ella tiene ganas de volver A ver Barbie Yo he conocido personas celosas Y Barbie A ver Barbie Y Barbie vos ¿Vos? Cuando estábamos de novio Era celosa también De vos ¿Quién? Gise ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo Cuando estaba de novia con vos Cuando estaba de novia con vos Ella estaba con Mariel Pero como es muy celosa Dijiste No, no Y bueno Pero ahora no está de novia No, está diciendo otra cosa Está diciendo otra cosa Ella cambia Está diciendo otra cosa Y claro Hay que invitar a Sara Nos despedimos a Fran Delgado Para poder hablar No, no, no No, no No, no Porque Barbie quiere hablar Sí Pero queda amor acá Queda amor No, Fran no es celoso A ver, pará Porque, Pau Que hable Por favor Por favor Que diga Porque me quiero saber No, está muy a la defensiva Fran y Wal Está muy a la defensiva ¿Quién? No, vos, digo No te estamos diciendo nada Simplemente que ella Tira bocaditos chiquititos Yo digo que no le creo A Fran el celo Si él no demuestra ser celosa ¿Pero por qué crees Que Gisela entonces Hace todo esto del celo? Y qué sé yo Es para divertirse ¿Pero vos sos celosa de él o no? Sí, más o menos Sí ¿Y creas celos Este histeriqueo de Gisela y Francisco? Que tienen constantemente No, me causa gracia En realidad ¿Queda amor acá? ¿Queda amor? ¿Entre ustedes? Ahí no había ¿No? Amor como para volver No, pero cariño Claro, sí, sí Imagínate ¿Y entre él y Gisela ¿Qué crees? ¿Que hay amor? Lo mismo ¿O que Gisela No, lo mismo que nosotros Ah, amor de padres Sí ¿Pero no te parece Que Gisela quiere volver con Francisco? No se le nota ¿No? No le crees ¿Vos no volverías con Francisco? La verdad No, no No fomos con Vicente Qué lástima No, nosotros no Qué lástima ¿Los despedimos a los chicos o no? ¿No? ¿Se queda un ratito más? Sí Permítame que cambie un segundo de tema Porque está Jazmín con nosotros ¡Uh! ¡Jazmín! Y la van a ponchar a la entrada, chicos Porque tiene un vestido divino Un maler más espectacular Hermosa está Porque Jazmín Natur ¿Qué le pasa? Bien Jazmín Me metí ¿Qué pasó? Sí, no, no A Gabi A otro comentario A Gabi 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 ¿Eh? Un actor argentino 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 Bien trabajo por ti Se cambió el look acá con los peluqueros del canal Vino y le cortaron el pelo acá en el canal Nunca arpando un peluquero Un peluquero del canal Nunca va Pero sabe que acá hay pesos que se usan No sabe ¿De cuántos billetes? Si el peso nunca sacó un billete Porque él maneja a truque A truque Me parece que él piensa que es una permuta eterna Bueno, perdamos el tiempo Y veamos lo que decía Ah, cuando hablamos nosotros perdés el tiempo Feliz, gracias No, gracias Pero nos queda poco tiempo y quiero que entre Jazmín Pobre Perdón, arriba dice Instagram Sí Ah Es raro ese apunte que hace Mirá Instagram entre paréntesis ¿Qué le pasa a Ergun? Como pregunta y abajo deprimido con tres puntos suspensivos Es rarísimo La cuestión es que está deprimido Y pone fotos en Instagram Que llaman la atención Y deducimos ¿Está deprimido? ¿Quiere volver a Turquía? A ver, veamos ¿Qué le pasa a Turquía? ¿Qué le pasa a Turquía? ¿Qué le pasa a Turquía? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué puedo hacer? Ah, es depre, depre la canción Estoy sin ganas, ¿qué debo hacer? Corchazo Es depre, lo que no entiendo es la combinación con las imágenes Está hecho por Alfonsina Storniturka Lo voy a amar ahí, ahí lo voy a amar ¿Esto es el mismo video? Antes de meterse en el Mediterráneo Pero pará, ¿por qué crees vos que es por raro? Él siempre usa Twitter para comunicar absolutamente todo lo que le pasa Todo ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Estás atentado? Estamos solos Se tentó Coronel, ya está O sea, si se tentó Coronel, no volvemos ¿Qué te reís? ¿De lo que dijiste? Alfonsina, Alfonsina, Alfonsina Pero, si me llama la atención poderosamente Porque lo escuché atentamente mientras me duchaba en el camerino Escuché la nota que hizo con Marina Fabiani Ay, yo no escuché Ahora te vamos a mostrar Hicimos un extracto de 14 minutos Sí, sí Lo que habla, ¿no? Pues no es lo que dijo No entendí por... ¿Dónde fue que se fraccionó? ¿Dónde se rompió? Se quebró Se quebró El crack Hizo click Hizo crack Hizo crack ¡Saracatú! ¡Que saracatú! La relación de ustedes Porque hay algo que nos perdemos en serio Escuchame, pensamos que estuvieron juntos en un momento En un momento pensamos que hubo... ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? De la etapa de caras a digamos, del romance en la etapa de caras a esto que... No te pueden ir y ver en una propina se te escapó acá en el programa te lo dice rovinar en vivo se te escapó no el hotel no lo tienes ni ves y no pega una propina lo hiciste a la ira acá es verdad claro y después él te dice que sos una traductora del montón bueno ¿dónde hay otra? ¿por qué me lo invitan? no hay otra ah tiene unas ganas de ver la traductora hacemos una pausa en el próximo bloco que le contesta porque dijo de todo el horario Mariana ya editamos las partes que habla de ella habla de Pedro Alfonso mañana va a venir Pedro Alfonso acá a responderle tiene que llamar la valija no puede pausa cortita gracias Issa Argentino por vestirme como siempre un beso a Jesús y a Sergio gracias a Marcelo Cullini por cortarme el pelo muchas gracias a Sochi y ahora por quedar mi pelo a Cher por vestirme a Valdés le mandamos un beso enorme a Fabi Paz y a Guille Valdés que hoy presentaron la colección que está increíble así que vayan a todos los locales Valdés que son increíbles pausa muy pero muy cortita no se vayan que Jazmín tiene muchas ganas de contestar con respecto a Jazmín Jazmín fue una profesora de castellano como hay millón de profesora en el mundo cuando venía acá yo la ayudo mucho Noelia lo sabe muy bien ella dice me da un trabajo y yo sé me encantaría que un día te dice a vos a ustedes si fue bien pagando o no pagando bien hay una moscas sin culpa no se te acuerda en condición de nivel alto pero lo entiendo muy bien soy ahora como ella una persona que no tiene trabajo ahora por ejemplo la comprendo muy bien solamente quiero decirte que tenemos una relación de pasión muy terrible porque ensayamos todos los días fuimos corriendo acá corriendo acá a veces necesito a las 3 de la mañana un tema la pregunta a ella fui muy disponible a hacer su trabajo muy bien tengo un reconocimiento por su esfuerzo y lo pagabas bien porque era un trabajo de dedicación full time todo el día 3 de la mañana yo la pago mejor que muchos periodistas de este país ¿me entiendes? pero bueno a Ergün esperá yo te interrumpo porque los conozco a los dos y un poco tengo la visión de cada uno pero la estrella de Ergün Ergün fue contratado por Bailando por un sueño para bailar él trajo a Jazmín porque la conocimos en Turquía la trajo a trabajar con él pero Jazmín después el trabajo que ella tenía acá era estar también a disposición de Ergün o sea ella estaba 24 horas a disposición tuyo y vos también se lo retribuías muy bien porque también le pagabas y tenías una relación laboral no tengo problema solamente que decirte que todo fue bien y empiezo ese término como la vida va a empezar un día y un día vamos a morir pero está la sensación de que ella esperaba algo que no recibió claro lo que pasa es que lo que dice Ergün vos me dirás si es verdad o no no es así a ver lo que yo digo es que hubo una relación entre ellos y ella también después acá creció en el bailando tuvo un destaque importante lo que dicen es que él no se lo bancaba entonces más allá no se sabe si él se lo bancaba o no pero la relación empezó cuando hay una relación de 24 horas todo el día los dos juntos es lógico que pasen cosas sí pero Noelia cada día le doy su libertad cada día yo fui al doctor solo cada día fuimos a a medida vos decís como que fue pasando el tiempo y se fueron independizando a mí me dicen que fuiste tapa de gente porque estaba ella que si no no hubiera sido tapa de gente ¿me comprendes? tapa de gente bueno pero tampoco de caras que vos fuiste tapa de caras por ella porque si no hubiera estado ella yo hago muchas cosas para levantarla porque como le digo siempre estoy una persona apasionada su presencia conmigo en Argentina no fue casualidad yo tengo ahora un manager ella rechaza a ella para trabajar con una persona ¿quién es tu manager? te quiero preguntar algo vos en algún momento en el último tiempo del bailando el último tiempo ¿era insostenible la relación entre ustedes? digo ¿llegaste al punto de haber malos tratos o de haber algún incómodo? nunca nunca fui mal nuestra relación fue muy profesional digo de ambas partes no digo por vos yo tenía siempre yo tenía siempre un buen afecto para ella una buena onda para ella bueno playrek responda a partir de este momento comenzando ya no se puede decir domingo primero vamos a orientarte un poquito para el grado que podemos ir ¿él te pagaba o te pagaba ideas? nunca me quedó claro eso la verdad me parece re feo hablar de esto horrible me parece horrible la frase yo le pagaba muy bien en el día de la mujer me parece denigrante sí innecesario o sea yo hacía mi trabajo muy bien también y no voy diciendo por ahí yo trabajaba muy bien les aviso que yo trabajaba muy bien yo trabajaba muy bien él me pagaba muy bien ideas también a mí me contrató me contrató ideas por medio a ver yo hice un trabajo para él que fue hacer que lo contraten a él y por eso tenía una retribución de ese lado o fuiste como la representante la que le cerró el contrato y la que lo digamos lo convenció para que venga al bailando algo así sí 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 desde febrero que nos conocimos hasta mayo que viajó hacia acá que viajamos que vinimos acá y que se le arregla un dinero algún donde se contempla también tu sueldo claro o sea en realidad él lo saca pero en el paquete estaba tu trabajo para ideas y para él pero te pagó siempre sí 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 yo no tengo ningún problema económico nunca hablé de eso yo no sé por qué se habla de ese tema porque él sale a la tesis y yo le pagaba muy bien me parece terrible nunca le recriminé absolutamente nada con respecto a la plata lo que sí siempre supimos es que él te pagaba por hacer un trabajo pero que vos hacías un poco más de lo que en realidad habían pactado porque vos eras una traductora pero terminaste siendo secretaria casi y en los ensayos y en los ensayos al principio claro pero no hice eso el cortocircuito empieza cuando mucho más que eso cuando te saca directamente cuando vos dejás de representarlo por decirlo de alguna manera el famoso tweet el tweet claro pero el tema de ese es que a ver yo siempre digo él tiene derecho a hacer lo que quiera yo no quiero trabajar más con vos puede dejar de trabajar también puede no querer llevarme a Carlos Paz puede no querer trabajar durante el bailando y yo no quiero más a esta traductora puede decir es verdad él es la estrella pero las formas se puso celoso como por Twitter y me enteré por ustedes pero te duele lo que ella hizo como afirmación te lo prepongo un simple interrogación ¿se puso celoso? yo no lo sé él siempre me dijo que no que al contrario que tiene razón él dice yo la empujé a ella entonces no entiendo si te empujó tanto que te tiró por el precipicio me tiró al final yo no entiendo o sea te juro que esa actitud yo no lo entiendo pero Javín ¿por qué le hablas de libertad? digo vos eras libre cuando estabas con Erguiun eso tampoco me gusta ¿qué significa yo le daba libertad? ¿qué es eso? ¿qué? no entiendo es muy oriental esa forma de pensar a mí eso no me gusta la verdad yo le daba su libertad pero vos estabas las 24 horas con él ¿cómo era el pacto? yo me hice cargo no el pacto no era ese pero yo me hice cargo de muchas otras cosas que había que hacer porque había que solucionarlas y yo quería que las cosas funcionaran bien por ejemplo a las 3 de la mañana no sé llamar por teléfono y decir che voy a renunciar o algo no sé cualquier cosa que quisiera necesito esto necesito aquello y yo siempre lo ayudé porque yo quería que él estuviera bien para que las cosas funcionaran bien pero él te llamaba a las 3 de la mañana para decirte Jasmín necesito esto como un asistente full time sí y yo había feriado y vos por qué respondías tanto yo no tenía un momento de franco como dice él o sea pero por qué vos no te plantas en todo ese tiempo si él me podía decir por ejemplo yo voy a ir por ejemplo al kinesiólogo voy a ir solo ah genial entonces yo en ese rato puedo hacer otra cosa pero pero las otras cosas que hacía eran en pos de el trabajo no tenía una super vida social y cuando dice que hay un millón de traductoras o de profesoras de idioma como diciendo poder elegir otra yo entendí eso a lo mejor no me equivoco como que él te eligió donde yo trabajo en Estambul de esto y no hay un millón pero de alguna forma te sentiste ninguna me parece que es innecesario bueno también hay un montón de actores turcos pero eso no se dice a mí no me parece venir acá a decir eso cuando lo escuchás ¿qué sentís vos? sentís que te defraudó que es dolor es bronca ¿qué te pasa? no me parece innecesaria esa forma de hablar la parte que sí me da bronca es la parte de yo le he pagado muy bien decirlo sí me he pagado muy bien le agradezco mucho así como él agradece y dijo en un momento reconozco su esfuerzo genial ahora hay necesidad de hablar de eso pero ¿por qué crees que lo dice? no me parece porque en algún momento siempre te menosprecia siempre termina algún como menospreciándote a vos siempre tratando de recordar yo ella está acá por mí sí eso me parece innecesario y Jazmín ¿puede ser que vos lo llames ahora y le digas para Rubio la verdad que me molestó lo que dijiste me dolió te escuché hablar en el diario de Mariana ¿puede existir esa conversación telefónica entre ustedes como dos personas adultas que tuvieron una relación laboral el año pasado? sí pasa que me parece que es muy claro él en su discurso no sé si vale la pena hablar de eso pero la verdad que sí vamos a cada uno a agradecerle a por quien está acá yo estoy acá gracias a él gracias a Rubio necesita que se lo agradezca si viceversa porque según lo que contás entonces él que le agradezca a Noelia Antonelli que fue a hacerle el reportaje claro y que Antonelli le agradezca al diario de Mariana porque trabaja y a Angel Lebrito que tuiteó por qué no lo llevamos al bailando y así a ver mañana mañana la sigamos porque nos hemos quedado sin tiempo esperá porque acaba de llegar un mensaje del chato Prada no para Francisco Delgado y para Barbie qué miedo un segundo minicuotas Ribeiro te va a sorprender en esta vuelta al cole entra a ribeiro.com puntual y aprovecha los importantes descuentos en un pago con las tarjetas de todos los bancos y acordate que le pido gratis para Caba y GBA minicuotas Ribeiro primero la gente minicuotas Ribeiro te ofrece Led Phillips 32 pulgadas a 8.299 pesos contado 5.999 pesos o en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de todos los bancos minicuotas Ribeiro primero la gente ya se quedan con la esposa joven pero tengo una noticia para ustedes dos Barbie y Francisco Delgado lo tengo que decir rápido hay que no se elegir entre las dos por favor no el chato Prada y Fede Jope opa quieren el musical de Francisco y de Barbie en este programa la semana que viene se animan el lunes el lunes dice acá el productor lo hacemos para el lunes tienen todo obviamente ideas le pone todo a Hugo Lolo vestuario todo para que te mandan un mediador para arreglar las cosas con Cristela tienen ganas si muy bien gracias por haber venido chicos muchas gracias 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 mañana nos vemos mañana vuelve el jazmín mañana vuelve el jazmín y que venga el túrculo y hacemos un cara a cara hacemos un cara a cara como hicimos con con Cicera y y quién estaba ese día el día que hicimos lo el finalista mañana lo explica bien nos encontramos mañana como todos los días si Dios quiere y Dios seguro que va a querer 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 que va a querer